Hey que tal players, estamos en un video de Player Gameplay y pues esta vez aquí en un video de Counter Strike en un video mas de Counter Strike estamos en el server de Torrentizer Pro y por qué no estás en los MXE pues porque en los MXE da mucho lag además de que me banearon me banearon por la simple y hecha y según razón de que tenía Wall o Imbot y eso que quiere decir pues que según tenía un hacker de Counter Strike para hacer trampa como ya sabemos un hacker es para hacer trampa para los noobs para los que no saben jugar pero yo no ocupo eso porque pues porque yo soy yo si sé jugar este o sea no me considero pro pero o sea como para que yo use un hack no manchen no eso no eso primero antes muerto como ahorita que ya me mataron este no eso eso no yo no usaría hacker la verdad yo nunca he usado hacker en Counter Strike no creo que en otro si por ejemplo en Minecraft que es un hacker tener un mod este y pues nada ahorita estoy en ah también por cierto se me ha olvidado comentar comentarles que también me sacaron del clan de Counter Strike de los fans y por qué me sacaron pues porque según bueno no sé hagan de cuenta que yo estábamos en un server y de pronto este de pronto yo o sea yo estaba jugando normal y pues mis papás me mandaron algo y yo dejé así el mono así así pues este sin que lo jugara pues este y solamente habíamos como cuatro en el servidor en ese server y uno de mi clan me dice no te quedes ahí parado sigue jugando y yo yo estaba leyendo los mensajes pero obviamente no podía jugar porque me estaba haciendo cosas en mi casa y pues este me empezó a decir de grosería si yo no le hice caso este solamente me dijo player y yo le contesté que y él me puso vete y le dije por qué y él me contesta me contesta por qué solamente echas a perder este eres un estorbo para el server y para el clan y pues yo estaba ahí parado o sea él no sabía que yo estaba haciendo cosas así en mi casa pues este y ya yo no le dije nada me dijo él vete y yo le dije no no me voy a ir y ya al poco rato al poco rato volví empecé a jugar otra vez me desocupé por cierto que aquí está un amigo de los fancy que se llama sinong me volví a conectar y estaba jugando ahí y él y yo nos quedamos solos y después este después eso había sido ya después de que ya salieron todos y solamente estábamos él y yo y lo empecé a matar muchas veces muchas veces que tal vez no sé se ardió y fue de chismoso al al grupo de facebook del clan y puso que no sé qué que puso me empezó a insultar a decirle groserías y pues yo no me iba a quedar así con brazos cruzados y pues él fue chismoso con el con el dueño del clan que es este Wiz Khalifa y le dijo que no sé qué que yo empecé porque yo no dije nada y Wiz Khalifa dice le dijo a él le dijo oye cómo le dijo le dijo o no me acuerdo qué le dijo pero el caso es que lo cayó le dijo que que no sé qué que que si quiere nos corría a los dos que porque los dos éramos malos que no sé qué y que no fuera de llorar con él que porque no sé qué el caso es que igual yo 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 no me voy a quedar callado y también le dije a Wiz Khalifa que él empezó y él bien sabía y después le dije que él quedó en vergüenza y hasta el último el Wiz Khalifa nos terminó corriendo del clan nos terminó corriendo del clan y pues ya pues ya yo no dije nada y nomás dije ni que estuviera tan bueno el clan este y pues hasta ahí quedó ya no he entrado pues ya cuando me dijeron no ya no me dijo él mismo me dijo ya nos sacaron del clan y pues ya yo no dije nada yo no yo no protesté ni nada por el estilo ¿por qué? pues porque yo ya tenía pensado salir del clan ya tenía pensado hacer un clan pues aquí está el clan por si ustedes juegan Counter Strike este si se quieren unir a Counter Strike a mi clan este como pueden ver aquí mi nombre es ahí está el nombre la G la P la Y la T y el 8 que pues son dinámicas que tengo por ahí somos hasta ahorita como 7 o 8 que somos en el clan este el clan se llama Pro Gamers Pro Gamers Mexicanos y pues no importa que sean otros países pero pues entran si quieren entran si quieren no importa ojo cuidado cuidado con la granada aguas me quedé caído por un instante pero pero pues nada players este creo que esto ha sido todo espero que les haya gustado este y pues nada la noticia es esa si quieren unirse al clan pues en la descripción de Apple en mi Facebook para que me digan o en mi Twitter o en un comentario o en un comentario si quieren se ponen el tag y el el nombre y ya después yo los yo les dire las reglas y todo eso casi casi no hay reglas porque en los fancy había muchas reglas y como eran muy estrictos y como que es muy no sé muy muy estricto como para algo así como que es muy exagerado no sé y aquí este aquí pues no es así tan exagerado pues aquí es llevarte la llevarte la relax por aquí vi uno acá arriba llevarte la relax y pues jugar bien eh jugar sin igual o sea sin hackers no sé ni por dónde me dispararon y pues nada players eso ha sido todo espero que les haya gustado denle like comenten compartan suscríbanse y pues adiós players bye bye no seas mamil ay me voy a andar agarrando wey pero de todo no sé por qué por qué ay wey ay no seas mamó wey ay pues no andes ahí nomás quieto ay ya viste eso te mata por puto pues ahí ay wey no te acabó ay 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 no te acabó no te acabó